Llega Navidad, si un año más de felicidad, llegó Navidad. Llega la Navidad y el mejor negocio, sí, la mejor feria para venir a comprar tus artículos de Navidad, obviamente es en la Feria Navideña del Refugio. Ramón Lara, ¿cómo estás? Pues muy bien, ¿y ustedes qué tal? Bien, mira, muy bien, y mandándole un saludo a toda la gente de la zona metropolitana que nos ve de Guadalajara y decirles que los estamos esperando en Angulo y Federalismo. Así es. Platícanos de esta gran feria que está fundada desde 1955, una gran tradición, Tapatía. Vamos, Ramón Lara. Vámonos por ahí, más que nada, pues invitar a la ciudadanía que nos visite cada año, que aquí ya estamos desde 2014, atendiendo a toda la ciudadanía que venga a visitarnos en esta gran feria navideña, donde encontrarás un gran surtido de artículos navideños, que lo que son árboles naturales, árboles artificiales, esferas, escarchas, lo que son nacimientos que están viendo aquí al frente, vas a encontrar lo que en otro lado no vas a hallar. Aquí tenemos precios accesibles para todas las personas que nos visiten. Y además nuestros horarios muy amplios, ahora sí, extendidos de 9 a.m. a 10 de la noche. Te esperamos en la feria navideña. ¡El Refugio!